Aquí estoy en México y quería hacer un video para mostrarles a Esperanza Viva. Puedes ver el dormitorio de los niños que viven aquí. Hay 75 niños que viven en el campus de Esperanza Viva Puebla. Y hay más de 40 adultos que trabajan aquí. Pueden ver el patio de recreo y detrás del patio de recreo hay una escuela. La escuela se llama Naciones y es la escuela para los estudiantes que viven aquí en el campus de Esperanza Viva y que viven en la comunidad. Y puedes ver el campo de fútbol porque en México fútbol es muy importante. Y voy a caminar en el Jardín de Esperanza. Cuando los niños llegan a Esperanza Viva, los adultos, los supervisores, caminan en el jardín con los niños y pueden ver muchos nombres de personas que han dado mucho dinero para apoyar a Esperanza Viva. Y los adultos dicen, les dicen a los niños que todas las familias y las personas y las iglesias, todas las personas, los aman a los niños mucho y tienen esperanza. Tienen esperanza y una familia aquí en Esperanza Viva. Pueden ver unos bancos para sentarse y pensar y orar y detrás de los bancos y los árboles hay un volcán y este volcán se llama Mount Popo. Y es un volcán activo y hay montañas aquí en México y el tiempo es perfecto. Hace un poquito frío pero la temperatura está a 55, 60 grados y pueden ver que hace sol hoy y durante el día hace calor pero no hace mucho calor. La temperatura está a 75 grados y es perfecto. Entonces, bienvenidos a Esperanza Viva.